Grupo Nostalgia Hoy he decidido no seguir En esta relación Estás sufriendo tú Estoy sufriendo yo Ha pasado el tiempo y no he podido olvidar Tu cruel engaño El tiempo ha pasado ya Ya nada puedo hacer Hoy es el momento de decirte mi amor Te tengo que olvidar Aunque me duela el alma Te tengo que dejar Música 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 Estoy sufriendo yo Ha pasado el tiempo y no he podido olvidar Tu cruel engaño El tiempo ha pasado ya Ya nada puedo hacer Hoy es el momento de decirte mi amor Te tengo que olvidar Aunque me duela el alma Te tengo que dejar Te tengo que olvidar 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 Te tengo que olvidar